También nos permite, nos permite mirar, vernos desde la distancia y tomarnos un cafecito allá al norte, muy, muy al norte nos vamos. Hola Silvia Rojo, ¿cómo estás? ¿Nos estamos viendo? ¿Vos me ves a mí? ¿Yo te veo? Perfecto. Hola Sara, buenos días. Del otro punto del mapa. Del otro punto del mapa. El fin de semana hablábamos con Silvia Rojo porque, bueno, fueron premiadas varias organizaciones sociales y vamos a tener el gusto de hablar con ellas durante toda la semana. ¿Por qué? Porque ella es titular de Fundación Ecoandina, que es de la mano de Coca-Cola y además de la Fundación Vida Silvestre fueron premiadas. ¿Por qué? Bueno, porque aún en pandemia el otro importa, la mirada del otro importa, acompañar al otro importa y lo hacen hoy, ayer y seguramente que lo harán mañana. ¿Qué es lo que está haciendo Ecoandina allá en el norte? En el norte estamos hablando de la provincia de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Formamarca y Quebrada de Humahuaca. Bueno, la propuesta de Coca-Cola y Fundación Vida Silvestre fue hacer algún proyecto que tenga que ver con la pandemia y tratar de frenar de alguna manera o viabilizar algo que ayude a las comunidades a combatir el tema del coronavirus. Entonces, nos propusieron sumarnos a una convocatoria en la cual ideamos un carro que le llamamos Higienizador Solar Móvil, inventamos el término para eso, que implica un carro que es trasladable, que lleva consigo dos tipos de elementos que usan energía solar. Los calefones solares, la calefacción, que eso es térmico, y paneles fotovoltaicos que usan la energía eléctrica. Esto implica que es un carro que difunde el uso de la energía solar en sus dos aspectos. Fantástico. Sí, Silvia, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok. Silvia, ¿cuánto tiempo hace que estás en ecuandina y qué tiempo tiene ecuandina? Bueno, tiene muchísimos años. Yo empecé a los 23 y tengo 55, así que el que quiera sacar la cuenta sea un buen matemático. Bueno, empezamos con mi padre y un grupo de alemanes aquí hace 32 años, no, perdón, sí, sí, 32 años, y cumplimos 21 formalmente como fundación, porque estuvimos unos cuantos años trabajando como grupo. Así que, bueno, muchos años me considero una idónea en la energía solar porque empecé como comunicadora social, después estudié gestión ambiental, un montón de cosas, pero, bueno, una formación integral que me permite ver los aspectos sociales también del tema de la energía y cómo poder ayudar a las comunidades con algo tan importante, ¿no? Cómo es la energía. Bueno, me voy un poco de foco, pero en realidad lo que quiero decir que este carro lo que procura es llevarlo a la vía pública y contiene una pileta para lavado de las manos, con un dosificador de agua y un dosificador de jabón, todo automático para que la gente no toque nada. Una vez que se lava las manos, se puede, con un accionar de una torre de aire caliente, con un ventilador, secarse las manos con aire caliente sin usar papel, y también tiene un termotanque solar para que el agua que sale sea calentita. Entonces, por eso digo que tiene los aspectos térmicos como la calefacción y el agua caliente y los aspectos eléctricos porque el panel fotovoltaico, que acciona también una bomba y el ventilador, permite también tener unas luces de LED y dos puertos USB para que el operador del carro pueda conectar, por ejemplo, un parlante, un teléfono, un celular, cargar su celular y demás, y estar en la vía pública en cualquier horario del día, del día o de la noche. Me encantó, Silvia, queríamos estar contigo, queríamos estar allá en el norte, mostrar que aún en pandemia, hay personas que seguramente no pueden acceder al agua, al agua caliente, el agua es un derecho escaso en esta Argentina, no porque no la hay, sino porque el acceso en algunos casos es inexistente. Así que gracias por lo que están haciendo, y además quiero saludar fuertemente, seguramente que debes saber, porque también La Higuera fue otra de las organizaciones que ganó, y está el médico Gustavo Ferruya, Rosarino, él, que se fue al Impenetrable, está justamente en este momento transitando un momento muy particular, porque justamente dentro del Impenetrable, además de un montón de bacterias y de bichos, hay otros bichos más, y seguramente que se ha contagiado de Koch, y en este sentido está internado. ¿Por qué? Porque está dando la vida ahí en el Impenetrable, esas cosas que el Estado aún no ha visto. Silvia Rojo, gracias por acompañarnos en este Café Con, y felicitaciones por estar en ese lugar, hace 30 años, mirando a los demás, salir un poco de la mirada ombliguística. Nos salimos de esta mirada porteño-centrica, nos queríamos ir al norte, saludarte y agradecerte por estar en un Café Con. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos. Un gran abrazo. Ahí hablábamos justamente con Silvia Rojo y esta mirada. Gracias.